Cocinamos a fuego lento lentejas con sabor curry. Los ingredientes los pueden encontrar al final del vídeo en la cajita de información. No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Pelamos las verduras, el pimiento, la cebolla, el tomate, la zanahoria y la dejamos entera. Menos la zanahoria que vamos a cortarla en cuadradito. Podéis utilizar también calabaza que le va muy bien a esta receta. Añadimos las lentejas, en mi caso espardina, no hace falta ponerla en agua. Y si tenéis de las normales, pues la ponéis en agua de 10 a 12 horas. Y añadimos las verduras enteras, el pimiento, la cebolla, el tomate y el ajo, que luego lo vamos a triturar. Y añadimos también, por supuesto, la zanahoria que la hemos cortado en cuadraditos. Le ponemos la cucharada de curry, que esto le da un sabor increíble. Le ponemos también una pastilla de caldo, esto es opcional. Añadimos agua hasta que cubra las lentejas, porque no queremos que se nos queden muy líquidas. Y luego mezclamos todos los ingredientes muy, pero que muy bien. Ya lo único que queda es tapar con la tapadera, ponemos a temperatura baja y 7 horas después ya tenemos el resultado. Unas riquísimas lentejas. Las verduras que hemos dejado enteras, que son los pimientos, los tomates, la cebolla y el ajo, vamos a sacarlo. Y esto lo vamos a triturar muy bien. Y con esto le vamos a dar un sabor increíble. Una vez que tengáis todo en el vaso de la batidora, trituramos y listo. Se lo volvemos a añadir a nuestras lentejas. Mezclamos todo muy bien y probamos si hace falta un poquito de sal. Y aquí tenemos ya listas nuestras riquísimas lentejas con sabor al curry. Yo os digo, en vez de zanahoria podéis ponerle calabaza, que le va muy bien. Y tiene un sabor increíble. Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer estas lentejas con sabor a curry. Aquí os dejo otra receta que estoy segura que te va a encantar. Pincha en la foto. Si sois un amante de los postres, aquí te dejo mi canal Postres Fácil y Rápido, para endulzarte la vida. Y no olvides suscribirte a este canal para no perderte ninguna de mis recetas. ¡Gracias! ¡Gracias!